Buenas, bienvenidos al canal Juegando con Dino, yo soy Víctor, estoy con Pedro y vamos a jugar el juego Transformers, un mazo que se ha creado propio él, de Decepticons con aviones sobre todo y yo voy a jugar el mazo Devastador, que es un mazo que está preconstruido, que tú te compras la caja y ya viene aquí hecho, que son todo máquinas de construcción y que luego se va a transformar en un monstruo grande que espero conseguir hacerlo porque jugué una partida y no consigo transformarse, así que lo hice fatal, y bueno, pues empezamos, lo vamos a operar en cuatro, ya no me acuerdo, ¿quieres ser el primero o tiramos un dado si quieres? No me gusta tirar dados contra pie, ¿ves? Pues sí, esto empieza con un contador de torre, tanto más torre y más toto se va a hacer el bicho de luego, vale, venga, pues empiezo yo, yo no puedo jugar cartas, robaría carta, de hecho la he robado creo que empezábamos con tres y ya la he robado, así que luego lo he robado, pero bueno, yo no puedo jugar nada, bueno, lo primero que voy a hacer es dar la vuelta al líder, para que si muere cualquier otro vaya subiendo el contador de torre, y aquí activamos, aquí, a este pequeño corte, le doy la vuelta a este, ah, no he dado la vuelta ya uno, he dado la vuelta a este, no puedo dar la vuelta a ese, no puedo hacer nada más, pues voy a pegar con alguno que tenga una de tres y dos cartitas, cuatro, a la moto, si, son dos, así que nada, cuatro, cuatro, o, tú tienes, nada, tres daños, ¿no? Tres daños, ¿no? Tres dañitos. Ahora voy a probar la carta que ya la he robado, y ahora puedes jugar una. Pues voy a poner cuatro aquí, y todo lo que sean mejoras me lo puedo quedar en la mano. Básicamente, esas dos. Vale. Esa es una acción, ¿no? Vale. Ahora puedes girar a uno, y atacar. Puedo girar a uno, que voy a girar como siempre a esta, y te lo zoom para ese. Vale. Fijamos de siete, dos más, uf, cuatro de preparación, y se muere directamente. Ya, bueno, todo bien, claro. ¿Era en cuánto daño? Siete. Siete y personal de cuatro. Yo saco dos, defendería de dos, me comería cinco de todas maneras, le moriría igualmente. Pues este se muere, y como está este aquí puesto, estos los voy poniendo en el lado que estén, ¿vale? Les voy poniendo, por ejemplo, por aquí. Tiene que estar en el lado... No, este estaba en el otro lado. Vale, pues gana un contador, de torre. Porque se muere tu... Me toca, robo carta. Ahora ya puedo jugar dos cosas, a ver. Mira, voy a jugar un arma. Voy a jugar un arma. Aquí, con dos de ataque. Doy la vuelta a este. Y voy a jugar esta acción. Bueno, da la... Da la vuelta a uno de tus personajes a otro modo. Voy a dar la vuelta a este. ¿Aunque estén muertos? Sí, sí. O sea, tú tienes que dar la vuelta a personajes, puedes hacerlo a los muertos. Si no, nunca podrías transformarte... O sea, en el mono. Tienen que estar los seis transformados en modo robot para poderse transformar. Vale, pues ataco a ese. Ataco de cuatro. Cinco. Cuatro. Cuatro. No se como un rayito. De tres y console uno. Vale. Y le giras, ¿no? Sí. Vale, para mí. No es que niña a volar, uno, pe. No me voy a ir yo que esté la saca un lugar salta. Dale. Dale. Vale. Vale, pues le doy la vuelta a este, le doy la vuelta a este, le meto un más 2, y te va a pegar lo único que cuando. Sí, vale. Pierce no tiene, así que te va de 6. Seis de daño, pero solamente uno, ¿no? Seis de daño, pero solamente uno. Serían dos. Bueno, espera, si no he jugado... Espera, que no he jugado... Digo, me falta algo aquí. Pierce, te ves. Uno más, dos más, tres más. Digo, aquí hay algo que tengo que perder. Por el Pierce. Y esas serían las dos más que saca. Pero el Pierce no saca cartas. Ah, Pierce no saca cartas? No, es Ball, saca cartas. Ah, ah, va. Tú te lo has hecho, esta creo que está. Vale, es... eh... 6, será 6 de daño. Perforante 1, que... No, entonces... Entonces está ampliado, está. Pues es 6 de daño, perforante 1, que creo que... no sé si hace algo especial con perforante... No, perforante 3. Ah. Esto es solo si fuese... Tú has jugado esta, ¿no? Sí. Vale. Total de daño, más 3 de perforantes. Perforante 4. Perforante 4. 6, perforante 4. Vale. Yo saco 2. Pues no diciendo nada, pues veo como... 6 menos... eso, 5. Un poco. Vale. Eh, robo cartas. Vale. Eh, robo cartas. Y eso, lo voy a poner a... Me voy a poner a... a... A ver, este... Y lo es a... 1. Voy a... voy a atacar así, pone cuando ataca, puedo descartar una carta de mi mano para subir uno al contador, voy a descartar esta, y subo uno al contador de torre, y ataco de 3, puedo atacar a este y a este, solo esos dos, si, o sea, pequeño, ataco de 3, nada, 3, sacaría dos más, bueno, yo saco una más, y saco otras dos porque es blanca, saco una más por el pavo, vale, y ya está, y nada, pues yo ataco de 4, pues menos 1, 3, 1, 2 y 1, vale, yo me tocaré a mi, ropa de carta, vale, eso tiene, 5 de vida, tiene 4, no, ah, este es 4, juego una mejora, vale, una mejora, y la otra mejora que puedo, bueno, porque juegas dos mejores, ah, que puedes jugar a otra mejora, juego uno grave, y juego otro grave, cuando juego esto, te quito la armadura, vale, y te zumbó, y te zumbó al de 4, vale, fíjate que tienes, 4, 3 más 1, 4, y yo puedo mirar esta y puedo descartarla, que es lo que hace, vale, y después sería, 2, pues serían 4, 5 daño, 5 daño, pues por ante 1, 5 daño, 5 daño, pues por ante 1, saco 2, defiendo de 1, 5 otra vez, después defiendo de 3, 4, voy a jugar aquí, a esta mejora, otra vez, a mi escudo, a mi escudo, a mi escudo, a mi escudo, menos de 4 cartas, en la mano, acabo hasta tener 4, joder, bueno, ya he jugado una mejor relación, ya, fumo, y ahora te pego con, venga, con este, cuando ataca puede descartarse una carta, va a subir 1 a la torre, va a descartar 100, ¿cuántos necesito de torre para...? ¿Cuánto...? Yo me puedo transformar en momento que existen 2 en monta robot y tenga la carta, pero, cuanta más torre, más 8 va a ser el bicho. Venga, me descarto esto, y gano 1. Os ataco de 3, voy a atacar al pequeño, 3, 1, 4. Vale, pues te queda 1. ¿Cuántos llevan? 6. Pon el de 5 y 1, para la venta. Vale, eh, esta. Vale, pues otro grupo de la cuesta. Así, te va a pegar con esta. Te va a pegar con boli, por si acaso. Antes de eso, voy a jugar cartas y esas cosas, ¿vale? Sí, voy a jugar cartas, sí. Vale, le pongo esta utilidad, de que tiene steel mientras que está enterchada. Te le hago 2 daños a este, y te lo mato. Como está este líder, gano el torre. Y voy a mirar tu mano y te voy a... un ungrate y te lo quito. Un ungrate de tu mano, te lo quito. Un ungrate, pues esta. Solo tienes esa, pero te miento en la mano. Vale, tienes de transformar y ese blast que no se quiere ser. Vale, pues te voy a zumbar. A uno de estos dos. Te voy a zumbar al que... un comitiente de daño, ahí. ¿A este? Sí. Este tiene 4 de vida, eh. Bueno, y para 3. No. De hecho, no le voy a cambiar, ¿vale? O sea, le voy a dejar así. Al menos sea un poco más depensivo. Eh, te pego a este. ¿A este? Sí. Vale. Una, dos, otra, dos. Ya está. Ya está. O sea, tiene 4 de ataque, perforo ante uno. O 3 de ataque, perforo ante uno. Defendo con una, dos. Defendería tres. Pues me como un barrio. Para abrir esos otros. Sí. Y ahora me queda solo... Ya tú ya tienes a todos. Yo simplemente rombo una carta, puedo jugar este turno y luego el otro turno me haría... Pues voy a darle a vuelta alguno a este, por ejemplo. Bueno. Se transforma. Eh... Como acción... Voy a jugar a esta, que puedo dar la vuelta a otro a otro modo. Pues a este. Si, voy a jugar a jugar. Venga. Tengo que atacar. Venga, ataco con... Con... No, con... Sigma. Sí, vas a atacar. Eh, voy a, voy a ir a por ese. Ataco con 3. Tres. Y 2 más. Cuatro. 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 Dos se mueve. Vale. Voy a ponerles así. Y simplemente ahora no robo cartas. No puedo jugar cartas. Lo único que puedo hacer es dar una vuelta. Voy a darme una vuelta a este. Este tiene preferente 1. Voy a atacar a... Voy a atacar a quien quiera. No me digas a la moto. Pues sí, a la moto, venga. Qué raro que matéis a la moto, porrecita. Serían 3 de daño. Con preferente 1. Voy a aparecer en esta. Le sacas 3 cartas. 5. ¿Las dobles que hacían? ¿Cuál? Puedes llevarte la mano cambiando la torna de tu mano. Vale, yo defiendo de 2. Vamos a un parito. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, pero se da la vuelta muy pronto. Me interesa ganar torre. Vale, ¿empezaría yo, no? Sí, espera, que los pongo para arriba. Ahí va, yo pongo una carta. Maravilloso. Aquí hay otra. Voy a pegarle. Vale. Vale. Sí, es que esto me da sudante igual. ¿Tú dónde vas? Animal. Vale, te voy. Te puedo pegarle cualquiera, ¿no? Sí. Te voy a pegarle a alguien así. No. No. Vale. 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 Pues te meto de 8. 8. Yo tengo 12 a 1, así que saco 3. Pues defiendo de nada y saco dos más. Pues de nada. Pues me metes 7. Si yo vas a ver... Se muere. Si yo vas a ver, a ti es el líder. Sí. Se muere. Como está este de aquí, pues ganó uno de torre, 6. Como carta. Vale. Mata al líder. Joder, es que estaría... Venga, lo voy a hacer ya. Puedo jugar. Claro, es que mejora. Bueno, lo voy a poner aquí, por ejemplo. Una mejora. Esta es la mejora de utilidad, que... Me dice, ponlo el constructivo solo. Cuando este ataca, gana un contador de torre. Vale. Pero voy a jugar esta. El austrílico. Pone. Si tú tienes en modo robot, están. Combínalos. El devastador. La gracia de estos es que empiezan con el daño que ya están. O sea, por ejemplo. Estos se contarían los daños. 5, 11, 15 y 1, 16. Pues va a empezar con ese daño. Vamos a trasladarle. Y estos se quedan aquí porque... Vamos a ver si hay que hacerle. Esto para acá. 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 Vale. Cuando... Vale. Cuando estés combinado, empezaré con 16 de daño. Vale. Lo ponemos aquí, si quieres. 10. Y 6. Pone. Cuando estés combinado, repara una cantidad de daño igual a la cantidad de torre. O sea, quitamos 6. 10. Y ahora, como... Cuando tiene la torre ahora mismo con 6, este tiene 2. Y... Cuando llegue a 10, si llega a 10 de torre, el valor de ataques cambia de 6 a 10. Vale. Cuando pone que... Eh... Vale. Esto era la torre. Sí. Según las reglas, te puede quedar con las mejores que tenían todos, te puede quedar con uno de cada tipo. Por ejemplo, una armadura y una utilidad. Pues esto. Vale. Bien. Si tuviera un arma, también podría escoger un arma. Pues ahora ataco. Tengo que atacar ahí, por narices. Con lo cual, ataco con... 6. Y... Gol 2. Saco 4 cartas. Pues 0. Y saco 2. Pues 8. 8 de daño. Menos 3. 5. Y... Como me ha atacado con esto, gano 1 de torre. Y lo... Y ya no puedes pegar más, ¿no? No, yo... O sea, ahora voy a poner el palo. Ahora tú robas cartas, jugas un turno. O sea, yo robo una carta. Jugas un turno y luego el siguiente turno ya sin... Esto lo que hace es que pega mucha hostia y que aguanta mucho. Tiene... Vale. Pero el momento que llega a 10, va a pegar todavía más. Sí. Esto ya nos ordenan las mejoras. Es una azul cara. Vale, pues voy a poner Pierce 2, ¿vale? O sea... Pierce Pace. Aquí. Ah... Es el siguiente ataque, así que... Vale. Espera. En cada uno de... Hasta el final del turno, ¿no es hasta el final del turno? Sí, todo el turno. O sea, hasta que ya... Vale. Pierce 2 a todos hasta el final del turno. Vale. O sea... ¿Dan la vuelta al culo o...? Te pego por ejemplo a este. Eh... Sí. Eh... A este le voy a poner... Volt. ¿Vale? Sí. ¿Qué te va a pegar? Te va a pegar de 3 y 1 o 4. Primero miro en la de arriba, la descarto. Y ahora... Sería... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 1... 1... 1... Sí. Vale. Vale. Os saco 3 cartas, porque tengo 2 extra. Os dependería 3 y 2, 5, pero aumentan los daños. Y ahora, sería el otro turno, pero ya sin robar cartas ni jugar. Simplemente giras y haces. Atacas de 5, perforante 2. Yo saco 3, saco 2 más. Dejiendo de 3, me comería 2. Y esta me la puedo llevar a la mano. ¿Y empezarías turno encima? Pues no lo voy a hacer. Robo cartas. Esto que es una armadura, tal. Voy a jugar acción esta, que he robado 2 cartas. Y ahora puedo jugar una mejora. Me gusta más esta. Cambio esta por esta. Cuando estás equipada, descarta un arma enemiga. Si no puedes hacerlo, agrega una carta. Pues quírate una. Pues ataca. Cuando ataco, sube un contador esto. A ver que ataca. Y ataca con ball 2. O sea, 4 cartas. Tengo ataque, 6. 6, 7. Y dos más. 7. 7. Yo tengo... Pero te he dicho, aquí no te acaba. Solo me gusta atacar a este. Solo me gusta atacar a este. Sí, porque tiene que estir y estirla. Así que... 7. Menos 4, 3. Tres dañitos. Tres dañitos más. Eso que es un 2, es un 5. Eso es un 5. Llevo 9. 9 dañitos. 9 dañitos. Y ahora ya te toca a ti jugar. O sea, estoy basado en tres y yo a comer panos. Robas una carta... Y solo puedes robar una carta. Claro. Porque... Juegas una y puedes jugar un turno normal y en los siguientes turnos solo puedes dar vueltas y atacar. Si es que no sabes si me has rentado esta peda hasta ponérselo este. Vale. Pires 3. Te pego en este. Vale. Te va de... 3, 4, 5. 5 con perfonante 3. Si. Saco 3. Sacaría 2 más. Defendería de... 4 los 3 a 10, ¿no? Si. De la vuelta. 2 al 5. Y después esto. 7. 7 perfonante 2. 7 perfonante 2. Pues saco esta. Y sacaría 3 más. Un momento. 7 perfonante 2. 7. 3 más. Pues... Defiendo de... 4. 5. Perfonante 2. 2 daños. Si. Y te pego de... Con esto llevan 5. Y otros 2. Y este. Bueno. Le puedo meter un boli y haberle de giro probamos aquí para el caso. Son 3 y 2, 5. 6, 7. Perfono ante 1. 7 perfonante 1. Defiendo con... 2. Pues son... Defiendo 4. Pues... 7. 3 daños. No. 4. 7 menos 4. 3. Pues es 3. 3 daños. Aquí son... 22. 22. Rota. Uff... Sería todo nuevo. Robo carta. A ver qué es aquí. Mmmmm... Bueno, le voy a cambiar esta por esta. Después de... Me da más los de mesa pero luego se descarta la carta. Bueno. Voy a jugar la acción de esta. Que si tengo unos de cuatro cartas, robo este de cuatro. mejora de acción en cuanto a 8 voy a atacar para subir al 9 y voy a atacar 4 4 4 8 otros 4 tenía 9 y 4 13 y lo que hace es que cuando yo la juego pongo esta y si es un upgrade la puedo jugar y se lo pongo a este y ya está te pego con este, miro la primera, la voy a descartar, una, dos más y otro pues te va de 3 con perforante 3 te daño, pues defiendo con 2 defiendo de 4, perforante 1, un daño y fuera eso, que es lo que quiero era mejor la otra, por lo menos para mi personalmente me parece mejor la otra te pego con este espera, le doy la vuelta, te pego con volt primero, miro esta, me la... ¿y tienes cuánto ataque? pues ataque 7, volt 1 7, ah, que tienes vale, no, te estoy pegando con el avión gordo, eh y de hecho, el vuelo tendría que haber hecho con el otro lado ¿qué hace eso? ¿qué hace la mejor esa? que cada vez que ataca va ganando de torno pero tendría que haber subido la mano, lo he hecho mal esto vale, ¿con quién atacas? bueno, eso ya no atacaba no, 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 te estoy pegando con este eh, 1, 2 y 3 pues nada 7, perforante 2 7, perforante 2, saco 2 pues defiendo de 4, serían 3 daños 3 daños dando la vuelta a esta y te ataco con esta tiene 6, ¿no? bueno, le daría la vuelta eh, te pegaría 1 no, ataca de 6, ¿no? 2 más y otro más pues nada, eh, ataca de 6, perforante 1 perforante 1 ¿puedo interrobar solo una carta y jugar una carta? pues defiendo de 3, me cobo 3 bueno por 2 y otra más 3, bueno, pongo 1 o sea, estás en 30 estoy en 30 3 de vida qué mala pinta tiene esta robo carta si el problema es un poco tarde bueno ¿y estás solo de que yo solo robo una carta? sí, creo que sí es que esto de jugar solo una carta es que cuando tienes dos personajes para que no se haga... sí, pero es que tú solo tienes uno ya pero... juegas un turno bien y luego el reno solo atacas joder, te valdrá poca ventaja ya, lo atacas 50 veces seguidas juego extracción a ver, si tú tienes a devastar el campo de batalla repara un daño de... y pon un contador de torre repara un daño que se quedaría con... 29 no te va a servir de mucho esto yo creo aquí pongo un contador de torre no, tienes que pegar este así que... voy a atacar la carta yo voy a usar espera, espera que voy a terminar no, ¿qué voy a hacer? en el momento he jugado la acción puedo jugarlo mejor venga, la harina escudo este que no es que no me lo hable pero bueno pues si te ataco con 10 de base y 10 vale voy yo y robo una carta robo una carta ¿no? esto suele tener que quitarlo concierto se lo puedo poner esto vale ¿Qué tienes de...? Se lo pongo este. Me quedan cuatro bebidas. Sí, es que no es absolutamente igual. Si no, es que te caen cuatro bebidas. Si el problema es hacer tres. Encima es el que pega y sin robar más cargas. Pues si se me pega una hostia de seis, con bond... Sí, de hecho lo voy a poner aquí. Te quitas una carta de la mano. ¿Me quito una carta de la mano? Sí. Te pego, por ejemplo, con este. ¿Qué tiene ataque? Tres. Perforante dos. No, no, no. Es utilidad y... Tres, perforante dos. Pues defiendo con dos cartitas. Saco otras dos. Sí, igual. Si te lo hacen, perforante dos. Ya está. De hecho, esto lo tendría que haber hecho con Volt uno más. Que se me ha olvidado, como siempre. Y después le vuelvo a poner en throw. Y te pego. Y te pego... Y te pego... Pues qué bien, pues seis. ¿Seis de daño? Sí. Me quedan dos bebidas, eh. Seis de daño. Seis de daño. Yo defiendo de dos. Y dos cartitas. Dos más, por favor, que sean dobles. Ya te han salido dobles. Ya, pero... Nada. Pues estoy diciendo cuatro. Y me como cuatro, porque aunque tengo el escudo, como cuatro. Bueno, aquí de hecho estos serían... Aquí hay seis, y cinco, trece. Bueno, sería esto estaría así. Un bañito. Uno más. Y ahora me como dos cuatro. Que sería cambiar este. O uno de cinco. Treinta y siete. Murió. Es que el mío está... Está para... Para matarte... Está pensado para jugar jugador contra jugador. Para matarte rápido los bichos grandes. Y crearme mis bichos y perjetos pequeños contra tus bichitos. Claro, este... Es que este se fue de otra manera. Este ahora mismo ya pegaba base, es que te iba a matar casi del golpe a... Claro. Ahora tengo diez de base. Y tal, le iba a poner esta mejora. Ya ves, dos de base, más... Cada golpe era uno muerto. Pero claro, es que... La gracia de este tío es que... Tienes que saber cuándo transformarle... Para quitar... Para quitar... Porque si le transformas muy pronto, pues pasa eso. Que te pegan tres turnos seguidos. Y al final, por mucho que ataque... Si te pegan tres tíos seguidos... Te... Te quitan media vida en un turno. Sí, pero es que como tú no te quedes como estabas antes, con las defensas que tienes, yo te hubiese pegado... De cuatro con pierce dos, de cinco con pierce dos. A los pequeños. Y menos mal que te has transformado... Ya, pero es que los pequeños... Si les mueren, van ganando torres. Y la gracia es que... Tú me las matas... Que la gracia es esto. Que si me llegas a dar... Dos cartas más... Por ejemplo... O tres cartas más... Sería... Te quito el ataque con el que me metías vuelo. Te pasaba la armadura... Y encima... Las cuatro siguientes... Si eran armaduras... O armas... Me las quedaba. Y tenía otro para quitarte otra defensa. Por lo cual tú no... Hubieses estado... Haciendo eso. Que de hecho... Lo he hecho mal. Porque te tenía que haber pegado... En el modo avión... Te levantaba... La de que le pongas algo ahí... Y después... Le vuelvo a dar la vuelta... En el tercer ataque. Entonces ya... No hubieses metido contadores aquí. O metías contadores... O te... O te... Defendías. Vamos que yo juego como culo. Yo no le das... La gracia de esto es que... Te transformes en el robot cuando tienes diez. Porque cuando tienes ya diez... Aparte ya que viene ya tochao... Se cura ya diez de base. Cuando no es curar... Se cura tanto como eso. Entonces... Te has transformado en el seis... Y... Date... Con un canto de los dientes. Hombre... Podría haberlo transformado más tarde. Podría haberlo hecho... No puedes. Si te llegas a transformar... Más tarde... Te hubiese reventado dos mil. Bueno... Pero... Pero es que da igual... Porque... Luego empiezan con... Hubiera tenido... Un par de turnos más... Con ellos así... Con los pequeños... Y aunque los hubieras hecho mejor... Eh... Matas a dos más. Imagínate... A estos dos. Sí, pero yo tendría aquí... Dos mejoras más... Y cuatro cartas más en la mano. O sea... Tendría seis cartas más... Y mínimo con dos mejoras... En... En mesa... Por mucho que te cubres dos... No te sale rentable... Tener seis cartas más... No sé... Yo creo que les... Les he transformado demasiado pronto... O les he dado la vuelta... Quizás demasiado pronto a todos... Porque la gracia de cuando están en el modo excavadora... Es que te vas descartando cartas para ganar contadores... Si les das la vuelta... Pues hacen alguna cosa más... En plan... Pitch o Gold o tal... Pero... No te dan contadores... Eh... Cada turno... Les he transformado rápido para intentar transformarme pronto... Pero... No sé... No es tan fácil de jugar... O sea... No es tan fácil de jugar... O sea... Porque... Yo... Yo iba... A... 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 Bicho por turno... Si no le llegas a transformar... Y te metes... El de más una defensa... Con tres de defensa... Con uno y dos de defensa... Con este... Y con nosotros... Con el más tres que tenía... Olvídate... No sé... Eh... ¿Y seis cartas más? ¿Qué me das? Me jugaré más... Porque está... Está chulo el mazo este... Si quieres jugar otra vez... No... Que digo que está... Que está chulo el mazo este... Para probarle... Joder... Y mola mucho meter ahí el bicharraco... Si... Mola... Cuando se transforma y aparece... Dices tú... Joder... Ataque seis... Bueno... Pues esto ha sido la partida... Intentaré... Jogarlo más... Para aprender a jugarle... Porque está la segunda vez... La primera vez que jugué... No llegó a transformarse... Porque no hice mal... ¿Sabes qué me pasó? La primera vez que jugué... Para probarle... Que... Tenía la carta... Eh... Tenía la carta de transformar... O sea... Me quería transformar... Pero... Pero no podía... Porque... No tenía cartas en mano... Y cuando me salían las cartas... Cuando daba la vuelta a atacar y defender... Salía la carta de transformarse... O sea... Estaban todos los robots en modo robot... O sea... Pero no tenía la carta... Y no tenía cartas en mano... Estaba haciéndolo mal... Y entonces... Cuando salía la verde... De transformarse... No la podía coger... Porque tienes que intercambiar una porno de tu mano... Y me pasó tres veces... Y al final no me transformé en toda la partida... Siempre te tenías que dejar una... Porque cada vez que me salía una carta... La se la ponía... Y me quedaba sin cartas... Luego atacaba... Me salía la carta de transformarse... Y no me la podía quedar... Hombre... Yo llevo para quitarte... Ugrades... O sea... Llevo para quitarte... De ataques... Llevo tres... Llevo tres para quitarte... De defensa... Llevo dos para quitarte... Utilidades... Llevo... Dos para quitarte... Ugrades... Mirándote la mano... Y llevo otras... Otras... Otras dos... De subirte a la mano... Más el propio avión... Que no le he dado la vuelta... Que si le hubieses dado la vuelta... Y te hubieses atacado... No hubieses puesto los contadores ahí... Y dos turnos... Que no pongas contadores... Ahí... Y... O te bajabas... El de contadores... O te bajabas... El de defensa... Entonces... O te defiendes... O... O aumentas... La torre... Por lo cual tampoco... No se... Le tendré que... Le tendré que jugar más... Porque ya te digo que... Yo te... No creo que le haya jugado bien... Por lo menos... Un poco mejor que el otro día... Que ya por lo menos... Me ha llegado a transformar... Que era lo que quería... Me ha transformado... Sí... Pero mi... Pero mi mazo... Aunque es de... Es totalmente de ataque... ¿Vale? Eh... Tampoco está... Está hecho con cartas comunes... Entre vueltes... No está hecho con cartas... Bueno... Esto... Esto es la partida... Intentaré volverla a jugar... Cuando sepa jugarlo mejor... Así que... Nos vemos en próximos vídeos... Hasta luego...